No sé, acá me gritan, miren, miren. Es así, el efecto noche, entiendan, a veces repele y a veces atrae, ¿no? A ver. Son momentos, ¿no? Hablá vos, hablá vos, le dice, mirá. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? No te mueras, no te mueras y vamos a hablar nomás. Hola, son de re despiertas, ¿no? Mirá. Esa. Ayer, para hoy, hice una entrega, ingenio. Estoy arquitectura. Y ayer los banqué toda la noche, con tene prendido. ¿Cómo se llama? Estuve hablando de Sol Pérez y en la foto, estaba viendo un helado de esposo. Bien, claro, muy bien. Y hablaron de gremio, ¿vos estuviste con gremio? Sí, claro. ¿Cómo te lo estuviste viendo? Ey, lo estuve viendo, vale. Muy bien. Te mantuvimos despiertas de la noche, te divertiste, la pasaste bárbaro. Te trae de riso. ¿Cuál es el mejor programa? Redespiertos. Ah, amor. Me mando a las noches de entrega. ¿Cómo te llamaron? Estefanía. Estefanía, muchas gracias. Estefanía, ¿estás estudiando en tu hijita de arquitectura? Arquitectura. Uy, ¿en qué año? Cuarto. Uy, qué problema. Proyectual, que ya tú ya estás armando las maquinitas. Ya está, en la gente le termino. Ay, ay, ay. Bueno, un saludo a mi compañero de diseño Gonzalo. ¿Lo terminaron? Lo terminamos, hoy entregamos. Y ahí está encontrando a más televidentes. Sabemos que bien. Si vos te llamó el plan de Mario, si me ve. Un beso con a Mario. ¿Vos le voy a dar la nota? El once. La revolución. Bueno, me mando el ruido hasta el once. Pero bueno, listo, ya terminamos el trabajo. Ya está, estamos quejando, ahora somos libres. Veo que hoy viniste a relajar, ya está. Sí, obvio. Como vos hacernos bancares de una noche, te vinimos a bancar a vos allá acá, Estefanía. Que sepan, nosotros vemos anotados nuestros televidentes y por eso lo vamos buscando. ¿Qué? No me creen, ¿no? No hay caso. Pero bueno, gracias por seguirnos. Y acá los amigos, ¿ustedes que la están acompañando a Estefanía? ¿Cómo? ¿La están acompañando a Estefanía? ¿Estuvieron ayudándola? No, yo soy... Perdón, no te oí lo que me preguntaste. ¿Ustedes de Guatemala? ¿De Guatemala? Sí, yo soy de Guatemala. Ahorita las conocí a ellas dos, sí. Ah, ahora, ¿de la noche? Sí, pero conozco el fútbol, me imagino que estás en el anus y gremio, ¿no? Sí, sí. Le mando un saludo a una amiga de las macos de trabajo, Micaela, que es hincha fanática de la anus y por la cancha. Le mando un saludo a ella. Carlos, ¿pero se conocieron ahí esta misma noche? ¿Qué vas a hacer? No, no te rodean. No, le mandé la historia ahí para que lo puse yo, quería quedarte la anus por vos, pero bueno. Ayer pedí disculpa, le tuve que decir a la gente, lo siento mucho, tengo amigos de hoy. No, 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 no. Me estaba pidiendo la camiseta a la gente de gremio, dale, 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 dale. ¿Vieron, vieron, chicos? Yo lo vi, en serio, vi el programa de ayer, decimos, la volvieron a Jimé todo el programa con la PAM. No fue todo el programa. Te van con Tefi. No fue todo el programa. Te pasaron bien. Vamos a ver mí. Bien, pasame el retorno con este. Por supuesto. No, 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 no. No, no, no. Conectate, conectate. Tefi. Hola, Tefi. ¿Vocamos en vivo, en serio? Sí, sí, sí. Te banco. Gracias. Ay, gracias. Viste que me estuvieron bulineando, para no decir cuatro palabras. Sí, ayer, con las fotos, te decían, tipo, che, salen tus amigas el viernes y vos, tipo, y la jodela. Estamos haciendo memes con vos ahora también, ¿eh? Con mis caras. No, una cosa. Yo ya los vi, en serio. Son tremendos. Bueno, ¿cómo te fue en el final? ¿Qué onda? No, fue una entrega. Una entrega. Yo tuve una entrega de diseño de arquitectura de cuarto año y creo que me fue bien. A ver. Pero me falta más o menos a cuánto aspiramos. Se está viendo, se está viendo, pero me pusieron TN online. Entonces, Dijanos, Dijanos tu meme de cómo es festejar la salida de haber rendido la última materia. Ay, me... Pará. Ay, lo escucho. Ahora te decimos, ¿cómo es tu usuario de Twitter? Perdón. Mi Twitter es tefiiriondo, o sea, arroba tefiiriondo. Pero nos escribiste ayer. Complicado, a ver, repetirlo. Tefi, arroba tefi, dos, y latina, iriondo. Vos nos escribiste ayer. Tefiiriondo, iriondo. Así es. Arroba tefi, latina, iriondo. Lo vamos a buscar para comprobar que todo lo que estás contando es verdad, igual nosotros lo sabemos. Y que nos cuente, no, después cuando leen la nota, a ver cómo le fue con la... Claro, ya son nuestra amiga. Dale, que no se les cuento todo. Ya son nuestra amiga. Te queremos, a la que amamos. Y queremos decir que nosotros no es que burlamos a Jaime. Para nada. Me burlaron. Pon, Jaime. Pon, nos reímos pon. Me burlaron este filme. Son dos genios, los que me hicieron reír anoche. Ah, vos te reíes y la pasaste bien, bien. Pon, vos también te reíste de mí, entonces. ¿Qué onda? Y bueno, me tendría que reír. Un toque para relajar, ¿no? Porque en el medio de la entrega era necesario. Y si entrevistas y cortes no queda otra. Bien, así me gusta. Pon, estoy haciendo todo el programa. Ahí está. Te dicen que aprobaste y vos, tipo, como ella. Pon, Jaime, hablaste de lo de Sor Pérez. Yo lo vi. Bien. Vamos, Stefi, ¿cómo prestaste atención a eso? Me encanta. Una grasada. Yo opino igual que vos. Y amo a Diego Ramos. Ay, yo amo. ¿Qué es esto? Stefi, sos mi amiga ya, acá, a la distancia. Chau. Chame la doble. Nos volvemos a reencontrar muy pronto. Muy pronto. Bueno, gracias, Stefi. Después contanos... Gracias, un genio. Contanos cómo te fue dentro de dos semanas, a ver qué notas te dieron y a ver si te dimos suerte. Vamos a venir, vamos a venir, vamos a ir a tratar de buscar. En dos semanas después del once, en dos semanas después del once, te buscamos por acá. Sí. Vamos a ver cómo le fue a Stefi. Gracias, gracias por seguirnos con vos. La gente que conoce y que no ve, gracias. ¿Eso lo puedo ver después? Quiere que le dé unas instrucciones en vivo. Si vos querés verlo y después se le contamos a la gente en casa. Sí, a ver, ¿cómo tenemos que hacer? Si nos quieren ver, YouTube, te den en vivo en YouTube y pueden verlo y retrocederlo y pueden ver el programa de lo que salió al aire. ¿Lo puedo ver mañana y todo? No, no. Hasta cuatro horas poderlo. No, no te creo. No, no te creo más. No, pero ahora lo pueden ver. Entrá en YouTube, te den en vivo, tirás para atrás y lo ves todo de vuelta. Y lo grabás. Y lo repetís, y lo repetís, y lo repetís. Y la aplicación para grabar. Gracias, suerte. Bueno, Charlo, en un rato volvemos con vos. Vamos a ver, vamos a ir de vuelta para verlo y después yo le contamos que saben cómo hacerlo ahora en YouTube. Cuando no quieren ver, vuelven un poquito para atrás y pueden revisar. Sobre todo cuando quieren ver qué dijo el cronista, qué dijo Quirio.